Sígueme cantando el coro, canta fuerte y no te duerman Yo no sé lo que vivir, sin ella, yo no sé lo que vivir La cosa está mejorando, a lo mejor la compensa Yo no sé lo que vivir, sin ella, yo no sé lo que vivir Yo que la vivo llorando, pero ella nunca en mi piensa Yo no sé lo que vivir, sin ella, yo no sé lo que vivir Que me canten los de atrás, para que se escuche aquí cerca Yo no sé lo que vivir, sin ella, yo no sé lo que vivir Que me canten los del frente, para que se escuche con fuerza Yo no sé lo que vivir, sin ella, yo no sé lo que vivir Yo que me muero por ella, es una cosa tremenda, sin ella yo no sé lo que vivir, y al que le pase lo mismo, a lo mejor me confunda, sin ella yo no sé lo que vivir, a veces el sueño que ella me entra...